La violencia desatada en los últimos días en Playa del Carmen La violencia desatada en los últimos días en Playa del Carmen La violencia desatada en los últimos días en Playa del Carmen La violencia desatada en los últimos días en Playa del Carmen La violencia desatada en los últimos días en Playa del Carmen La violencia desatada en los últimos días en Playa del Carmen La violencia desatada en los últimos días en Playa del Carmen La violencia desatada en Playa del Carmen La violencia desatada en los últimos días en Playa del Carmen La violencia desatada en los últimos días en Playa del Carmen